...fue miembro de la... ...como consejera de Caja Madrid. Y atención, hoy en interview descubrimos otra cuestión de María Tardón relacionada, digamos, con Blesa... De manera indirecta, pero vamos, una excusa más para el Pidio Silva. Porque, a ver, Lorena, que esta historia es de Culebrón. La jueza Tardón condenó hace tan solo 15 días al marido de otra consejera de Caja Madrid que, por lo visto, decían, tenía un pequeño lío con Blesa. Según interview, según el marido. Sí, de forma indirecta, pero está metida en el mismo caso. Blesa, su amante, y la juez María Tardón. Son los tres elementos que hoy aparecen vinculados y mucho en la revista Interview, en uno de sus artículos de investigación. Blesa vuelve a estar también en el centro de la polémica y esta vez por una fotografía. Esta, lo explicamos, aparece el expresidente de Caja Madrid en un barco, disfrutando del mar. No parecería nada extraño si no apareciera esta otra mujer. ¿Quién es? Bueno, pues trabaja en Caja Madrid también. Es consejera, se llama Olga de la Cruz y es su supuesta amante. Está casada y los problemas comienzan cuando su marido se entera. Su forma de reaccionar es comenzar a mandar correos a ambos electrónicos, acusándoles de ser amantes, mofándose de Blesa sobre política, finanzas. Correos, por cierto, que llegaron a la justicia a finales de 2020. Cuando el juez Silva ya lo estaba investigando. Vemos el primero. En este caso es un mail de Blesa a su empleada. Leemos, de carne como carne cruda, tartar, carpaccio y después la tuya. Más tarde le envía otro correo en el que pone lo siguiente. Duermo en el lado izquierdo de la cama, apoyado en la oreja derecha. Sueño ligero. Si te tengo al lado, aprovecharé para algo. Bueno, parece evidente que algo había. Y el marido afectado comienza con la batalla. Correo a Blesa y a su mujer. Descubrí que llevabas meses cepillándote a tu presidente. Por cierto, alguien vio una foto tuya con Blesa y me preguntó, ¿quién es ese? El abuelito, ¿a que sí? Y no se queda ahí. En uno de ellos incluye una imagen de su mujer en toples. Se burla incluso del expresidente de Caja Madrid. Por ejemplo, le dice, no te vayas a olvidar del ascenso de Olga, que era su esposa y a la vez amante de Blesa. Y le dice que, de hecho, ha hecho una porra gigante con un montón de gente y que no le gustaría perderla. Bueno, pues, incluso utiliza ese tono jocoso para hablar del futuro y de la rivalidad más que conocida que tenía Blesa con Esperanza Aguirre. Atención a la forma en la que se dirige a él. Le dice, Miguelín, estaba cantado. Ya te dije meses atrás que desde que Espe te había puesto el ojo encima, te olía la cabeza a pólvora. Hasta pronto, lince ibérico. Hasta muy pronto. La seguridad de Caja Madrid, por todo esto, llegó a prohibirle la entrada en el edificio. Pero, ojo, porque en toda esta historia queda otra pata. La más importante de la que hablábamos antes, la juez María Tardón. ¿Qué tiene que ver en todo esto? Bueno, pues, recordamos que ella forma parte de esos jueces que participan en el proceso contra el pidio Silva y que ya le recusó por haber trabajado en Caja Madrid. También fue exdiputada, exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, ella ya dijo en su momento que nunca tuvo amistad con Miguel Blesa, pero aquí sí que tuvo un papel muy importante y podría ponerla en una situación comprometida. Hace apenas 15 días, como contábamos, acabó condenado al exmarido de esta mujer de la empleada de Caja Madrid que le había mandado los correos a ella y también a Blesa. 4.440 euros de multa y una orden de alejamiento de seis meses. Y todo esto después de que en el primer juicio fuera absuelto. Recurrió y fue ella la que se encargó finalmente de condenarlo. Claro, y el pidio Silva tiene ya la excusa perfecta. Dicen, es que esta jueza no solo fue consejera en la Asamblea, sino es que además acaba de juzgar a gente relacionada con Blesa, acaba de juzgar al marido de la presunta amante de Blesa, acaba de interrogar a Blesa. Bueno, el reportaje, firmado por Dani Montero y Ronduelos, recomendable. Luego lo vamos a retomar.